No teman a los que matan el cuerpo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de noviembre 6 de 2020 según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos, nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijeron en la oscuridad será oído la luz, y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde los terrados. Les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la quejena. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Pues bien, ni uno de ellos será olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, valen más que muchos pajarillos. Yo les digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero que me niego delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán. ¿Qué dirán? Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que deben decir. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. No teman a los que matan el cuerpo y después no pueden nacer nada. Y está unido a esto, el que se declare por mí delante de los hombres, el Hijo del Hombre se declarará por él delante de los ángeles. ¿Quieres salvarte? Aprende a ser fiel. Aprende a dar testimonio verdadero delante de todos. No importa perder lo que sea hasta la vida. La vida de este cuerpo la da Dios y nadie nos va a hacer perderla a menos que Dios esté de acuerdo. Y si Dios nos concediera la corona del martirio, sería precioso porque ese mismo día, en ese mismo instante, veríamos el rostro de Dios. Si nos pudiéramos imaginar el gozo de estar delante de Dios, quisiéramos morirnos hoy, en este mismo instante. Pero eso está reservado para quien Dios quiere. Sin embargo, mientras vamos de camino, el día de ayer platicaba con algunas personas e inclusive escuchaba una homilía muy hermosa del padre Josiah Trenam, donde hablaba de la necesidad del catecumenado, de la misión. Y yo platicaba ayer en la mañana antes de haber escuchado esto con otras personas y les decía, es necesario que nosotros salgamos a dar testimonio. Es necesario que nosotros nos pronunciemos por Cristo delante de las personas. ¿Qué sucede? Tendré que hablar de mí para no hablar de nadie más. Cuando en mi corazón comencé a convertirme, primero hacia Cristo, siendo verdaderamente un católico light, católico romano light, mucha gente se comenzó a enfadar conmigo. Me comenzaron a decir, dentro de mi círculo de empresarios, de cámaras industriales, etc., comenzaron a decir, ahí está el mocho. Ese es un mocho. El mocho, el mocho, el mocho. A molestar bastante. Y dejé de frecuentar amigos que lo único que les interesaba era irse a tomar, irse acá, irse a jugar. Dejé de frecuentarlos, simplemente ya no me interesaron. Y obviamente que yo a ellos tampoco. Conforme Dios me fue llevando, llegó el punto en el que Dios me pidió entrar al seminario con los romanos. Siendo que mi mujer me había amenazado de que si yo le decía una cosa así, se iba a divorciar de mí. Yo ciertamente no me quería divorciar de mi mujer y esa era una de las cosas de las condiciones que yo le pedí a Dios. Yo hago todo, pero tú vas a arreglar que el matrimonio siga funcionando. Y funcionó. Pero poco a poco, Dios nos va pidiendo que vayamos renunciando. Cuando termino el seminario con los romanos, mi corazón ya se había vuelto ortodoxo. Todavía aquel que era director espiritual me pidió que me esperara un año y me ordenaron. Padre diácono romano. Pero mi corazón era ortodoxo. En este irse venciendo, iba aceptando cualquier cosa que viniera de Dios. Y en un momento dado, también, cuando se abrió la posibilidad de ser recibido en la Santa Iglesia Ortodoxa, había que renunciar a toda esta comodidad, a todo este prestigio, a todo. Incluso, inclusive, hasta a las relaciones con mi propia familia. Porque la gran mayoría sigue siendo romano. Y acepté. Irte desprendiendo de aquello que tú amas, es precisamente la medida inequívoca de que lo estás haciendo por Dios y te va preparando, quizá muy poco, pero va preparando para las renuncias cada vez mayores. Es necesario que nosotros lleguemos a temer a Dios para no ofenderlo. Porque Él verdaderamente nos puede arrojar al infierno. Y todos los demonios, toda la gente que está en contra de Él, no puede nada. Pero perder la vida por Cristo es ganar la vida eterna. Dios nos conceda, queridos hermanos, ser valientes e ir entrando poco a poco en este amor que es tan maravilloso, que es tan gozoso, que lo llena todo. Porque bendito es nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.